Estamos de regreso en este almuerzo de negocios, programa especial, resumen de fin de año, recomendaciones para iniciar este 2024. Usted que tenía esa idea de ese emprendimiento, usted que ya lo arrancó, pero que siente como que, como cuando uno arranca los carros, que tú dices, déjame esperar a que caliente este carro antes de empezar a moverlo. Este programa es para eso, para que usted ponga el oído, escuche las experiencias tanto de Roberto como de César y las lleve, las adapte al negocio suyo y las empiece a implementar Rafael Fernández. Claro que sí, vamos a agradecer a nuestros amigos de Capcana, Capcana Ciudad Destino, patrocinador de nuestro espacio y que hace posible que siempre lleguen estas noticias en la parte noticiosa de nuestro espacio. Así que visite Capcana este final de año, principio de enero y no se va a arrepentir, Roberto. Así mismo. César. Bueno, hoy tenemos, como habíamos dicho, un resumen de todo lo que hemos conversado este año y agregándole algunas nuevas pinceladas a este proceso. Y como quiero empezar con los primeros pasos, con esa primera conversación que tuvimos en el primer emprendimiento 101, vamos a hablar un poquito sobre qué es ser emprendedor y cómo comenzar a buscar ideas en ese proceso. Entonces, yo tengo una definición bastante práctica de lo que es emprendedor. Aparte de todas esas definiciones que están en los libros de que un emprendedor es alguien visionario, creativo. Yo creo que simplemente, y ustedes me pueden ayudar ahí también, pero un emprendedor es una persona con una idea que gestiona recursos eficientemente para materializarlo. Punto. Un emprendedor ve una oportunidad, ve lo que tiene en las manos y lo que tiene que conseguir para que eso se dé y trabaja y las articula para materializarlo y hacerlo realidad. Para mí eso es lo que diferencia a un emprendedor de un creativo, de un soñador, de simplemente un romántico de la vida. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre el concepto del emprendedor y el concepto del empresario. Correcto. Y entonces ahí sería quizá bueno como un poco uno, cómo diferenciar esos dos conceptos. Mira, yo creo que un empresario es bueno en dos cosas. En hacer sostenible su línea de negocio, de automatizar procesos y de delegar y hacer crecer un negocio. Pero el emprendedor es bueno encontrando nuevas oportunidades. Por ejemplo, hay muchos empresarios que dejan de ser emprendedores, aun cuando delegan todo. Y ahí es cuando tú ves que las empresas empiezan a morir. ¿Por qué? Porque ya no hay cosas nuevas. Ahora, hay empresarios que siguen siendo emprendedores en su rol de delegar y construir su imperio. ¿Por qué? Por ejemplo, Elon Musk es un tipo que en teoría debería ser un empresario, pero por su capacidad y por su interés de seguir encontrando cosas nuevas en el día a día, él, aunque sea un gran empresario, se sigue catalogando como emprendedor. Porque esa hambre de empezar nuevas cosas, de reinventar lo que tiene en las manos, creo que lo hace emprendedor y empresario a la vez. Ahora, un emprendedor no siempre se convierte en empresario. Porque si tú te conviertes, siempre estás en la rueda de que tienes que hacer la cosa, de que estás haciendo cosas nuevas, pero nunca haces tangible y sólido lo que tiene en las manos, nunca llega a ser empresario. ¿Por qué? Porque el empresario, justamente, lo que busca es sistematizar, crear procesos, salirse del rol 100% operativo y comenzar a hacer crecer lo que tiene en las manos. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias que tienen ambos roles. No sé si quieren agregar una que otra. Yo le agregaría a eso, y es una concepción muy mía, y lo he conversado mucho, quizás con Rafael, con nuestro gran amigo Rino Señor. Y es que, para mí, un emprendedor es una persona que tiene recursos limitados. Ok. ¿Por qué? Porque, obviamente, cuando tú tienes recursos, vamos a no decir ilimitados, pero tú dices recursos cuantiosos, pues, obviamente, tú ves oportunidades y vas allá y las persigues porque tú tienes suficientes recursos como para poner una empresa aquí, poner una empresa allí, poner una empresa allá. Pero cuando tú tienes esos recursos limitados y tú tienes que gestionarlos de una manera efectiva, yo creo que esa es la característica que me diferencia un poco el emprendedor del empresario. El empresario tiene recursos, pero el emprendedor no. Entonces, el emprendedor tiene que gestionar desde la base de la escasez. Sin embargo, el empresario gestiona desde la base de la bonanza y de los recursos. Claro, pero también, y estoy de acuerdo contigo en esa concepción del término. Ahora, yo agregaré algo que también nos puede dar un poquito de apertura filosófica de este tema. Y es que emprender es una mentalidad. Me explico. Yo puedo ser emprendedor dentro de una empresa como empleado. Claro. O sea, yo puedo aplicar toda esta mentalidad emprendedora en el empleo que yo tengo. Y eso se llama intreemprendimiento. Muy bien. Un empresario con todos los recursos que también tú mencionas que pueda tener o esa apertura de recursos, también debería tener esa mentalidad de emprendedor. O sea, que en todo el proceso de la palabra, simplemente hay personas que empiezan negocios y otras que no. Y la mentalidad de cómo gestiona esos recursos sin importar su estado económico o de recursos, en general, es lo que lo identifica como emprendedor o no. Yo creo que es la gran... Porque, por ejemplo, ustedes son talentos de la radio, pero son dueños de ese espacio. Sí. Entonces, ustedes han tenido durante 15 años una mentalidad emprendedora de cómo yo, para hablar de negocio, para estar en radio, cómo yo puedo desarrollarme y crecer, simplemente ser un talento que viene y se sienta aquí. Y yo creo que eso es lo que ustedes tienen diferente a muchos talentos que están en radio. Ustedes se arriesgaron, ustedes fueron creativos, trajeron una propuesta innovadora, la han mantenido y evolucionado en el tiempo. Y pensar así es lo que lo ha hecho emprendedores. Entonces, yo creo que la mentalidad, para mí, es uno de los aspectos mucho más importantes en este proceso emprendedor. Claro que sí. Y no... A ver. La mentalidad, y yo le sumaría también el tema del entorno. Porque no es casualidad de que la República Dominicana sea uno de los países del área con mayor emprendimiento. Pero todo esto se debe a un entorno de necesidad, un entorno también de situaciones que hay en los empleos en la República Dominicana. Y esto genera que las personas, no solamente de iniciativa propia, lo hagan, sino que sean impulsados a estos emprendimientos. Y es válido y es lo que nos ha venido dando resultados durante muchísimo tiempo. Ya el proceso de formalización, de que den resultados, ya esa parte sería una segunda parte de esta conversación. Pero básicamente ahí está el entorno. O sea, la gente ve y la gente también suma las velocidades que tiene el sistema de empleos aquí. Y dice, bueno, yo tengo una idea y la voy a hacer efectiva y voy a lanzarme. Entonces, también el entorno ayuda muchísimo. Porque es que muchas veces cuando las sociedades tienen muchos o casi todos los problemas resueltos, hay muchas zonas de confort. Y no quiero decir que los grandes países no tengan emprendedores. Sí lo tienen, sobre todo en esta época. Pero son emprendimientos que nacen de otra matriz, de otra parte. Totalmente. Y algo interesante que yo también le agregaría a tu punto, que es muy acertado, es que también este país presenta una, vamos a poner entre comillas, para dejar la conversación abierta para otra, una aparente estabilidad en comparación con otros países de la región, sobre todo del Caribe. Y aunque no voy a decir que es fácil emprender aquí, pero sí tenemos un terreno que nos da igualdad de oportunidad a los pequeños emprendedores de que, oye, vamos a tirarnos. Porque el país mantiene una estabilidad que nos permite arriesgarnos y jugar este juego del emprendimiento. El país tiene la ventaja de que tú vas a salir con una, con una caja de lo que produces, con un grupo de empanadas, la vas a montar en tu vehículo para llevársela a César y no te vas a encontrar 30 marchas en el camino que están protestando, que si, que si, que si igualdad de sexo, que si también que tiene que ver con, con tal o cual es cosa. O sea, aquí nosotros no tenemos, gracias a Dios, esos grandes movimientos sociales que tienen otros países que dificultan más lo que son los emprendimientos, por lo que bien que dice César, que es esa estabilidad social. Y para que la gente entienda, vámonos con un salvador, lo que ha hecho Bukele ahora o está haciendo para que puedan proliferar los negocios, la actividad privada. En el salvador no se podía tener un negocio, porque llegaba una persona a chantajearte, a decirle que tú le tienes que pagar un peaje o una multa mensual, que si tú no la pagabas o te matabas o te quitabas el negocio. Entonces, eso no es estabilidad, es un extremo obviamente, pero entonces, mira como en República Dominicana, digamos que estamos en el medio de países que tienen otras ventajas. Y otras realidades. Estras realidades, pero tenemos todo lo que se necesita para empezar a emprender, que no es perfecto, en verdad no es perfecto. Y se sigue trabajando, tanto el sector privado como público, para que el emprendimiento comience a desarrollarse. Entonces el trabajo que se habla sobre el ecosistema emprendedor, y para el que no lo sabe lo que es, el ecosistema emprendedor es básicamente, y en pocas palabras, el conjunto de instituciones y personas que trabajan para que el emprendimiento pueda florecer en un territorio específico. Está la academia, está el sector financiero, está el gobierno, y está como centro de ese ecosistema el emprendedor, que es el más importante. Entonces, si todos esos elementos no están orientados a lograr que el crecimiento del emprendimiento se dé, estamos perdidos. Entonces, lo que nunca puede faltar es personas que se arriesguen a emprender, sin importar si el gobierno no apoya o apoya, no importa que no apoye, vamos a trabajar nosotros. Entonces, para cerrar este punto, sí se necesita en un país que los diferentes actores del ecosistema trabajen en la misma dirección, que el gobierno tenga una estrategia, que el sector privado tenga una estrategia, que la academia tenga una estrategia y el sector financiero también. Entonces, no siempre se articulan todos esos personajes del ecosistema, pero el emprendedor siempre tiene que apostar por emprender y lanzarse a desarrollar su negocio. Entonces, 2024, tenemos que demostrar que en este país se puede dar continuidad. O sea, se han empezado muchas cosas interesantes de emprendimiento, pero concha, ¿cuánto cuesta en este país dar continuidad a los temas? No sé, lo dice César Pichardo, tal vez no almuerzos de negocio. Es culturales. Pero, Dios mío, aquí se empiezan estrategias de emprendimiento, estrategias de innovación, estrategias de... ¿Y dónde está la continuidad de todo esto? Donde vemos que el éxito de los países más desarrollados es que logran darle continuidad a la iniciativa que empieza. Y viéndonos los micros, el emprendedor que no da continuidad a lo que empieza, perdió. Y lo mismo pasa en el macro. El país que emprende nuevos pasos para que algo se desarrolle y no da seguimiento, sin importar quién esté en la gerencia en ese momento, perdimos todo. Entonces, yo entiendo que para 2024 tenemos que seguir apostando a lo mucho o lo poco que se empiece, tenemos que continuarlo para ver un resultado real. Y eso es un comentario muy personal de César Pichardo, que tiene 10 años hablando sobre el tema de emprendimiento. Y te voy a decir algo, no quiero complicarlo con este tema, con este comentario que voy a hacer. Complícalo, porque estamos hablando del año. Pero, tú sabes que yo digo... Todo el que dice, no quiero complicarlo, es porque lo va a complicar. Eso no tiene ninguna duda. Yo espero, porque Rafael tiene una expectativa. Yo tengo otra, pero quiero confiar en la expectativa de Rafael y por eso la voy a tomar. Muy bien. A partir del año que viene, si todo sigue, si las proyecciones siguen como va, parecería que va a... pudiera haber una mayor apertura a hacer una reforma fiscal. Sí. Y yo espero que esa reforma fiscal tome en cuenta a los pequeños empresarios, a los emprendedores, a los... a los... a los... ¿cómo que le dicen? A los unicornios, a esas pequeñas empresas. Porque no es posible que en la República Dominicana una empresita que lo que facture sea un millón, dos milloncitos de pesos al año, se valore y se evalúe y se le cobre igual que una empresa que factura cien millones de pesos al año. No es posible. Y la gente me dice, no, pero que sistema, ¿cómo que se llama? Simplificado de facturación. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Es decir, lo primero, cinco, cuatro, cinco años de un negocio, el Estado tiene que sacrificarse para que ese negocio crezca. No es posible que el primer, segundo año, los negocios estén cerrando. Porque no aguantan la carga impositiva. Totalmente. No vienen unos genios. No, que la carga impositiva en la República Dominicana es muy baja. Claro que tú, si la vamos a comparar con Europa, tiene que ser bajita. Pero en Europa están todos los problemas resueltos. Aquí no. Aquí tú tienes que pagar la luz y tienes que tener un inversor. Tienes que pagar el agua y tienes que tener un tinaco. Tienes que pagar tus impuestos y tienes que contratar tu seguridad. Totalmente. Entonces no me hablen de carga impositiva, porque aquí nosotros tenemos que tener dos de todo. Realidades. Y lo mismo le pasa a los empresarios. Entonces, que en esa revisión, que en esa reforma fiscal, que en esos cambios que vienen, que ojalá vengan, porque ya hemos tenido años y años hablando de eso y no hemos visto ningún cambio. Es tapando pinche en el aspecto fiscal que se tome en cuenta a los nuevos negocios. Porque los nuevos negocios siguen con la carga de un negocio grande, proporcionalmente. Es que nosotros tenemos un índice muy elevado, que no lo hemos podido bajar, César, de negocios que arrancan y definitivamente no llegan ni a la mitad de su proceso. Es decir, que fracasan muchos fracasos y ese proceso no se ha podido bajar esos números, lamentablemente. Y eso tiene también como efecto esta obligación fiscal que tiene el Estado y estas situaciones que genera el mismo. Y ahí es donde vamos con el rol del Estado en el emprendimiento. Cada actor tiene un rol específico y tiene que cumplirlo, digamos que de la forma más eficiente posible para que se dé. Y me encanta el comentario de ustedes, ¿sabes? Porque yo venía manejando y cuando venía pensaba, el emprendimiento es la excusa perfecta para que en el país todo funcione como debe funcionar. Me explico. Para tú tener un negocio necesitas recursos humanos. Y la educación es clave para tener un mejor recurso humano, un talento, como queramos llamarle. Entonces, si un Estado no coge el niño desde que está pequeñito en la escuela y lo educa y lo apoya para que cuando llegue a la universidad esté lo mejor capacitado posible para que encuentre su primer empleo, no estamos aportando al emprendimiento a largo plazo. Porque tú, Servi, que empezaste tu restaurante, tú necesitas una persona capacitada para trabajar contigo y también juntos cumplir un sueño. Entonces, lo mismo está el tema de seguridad, está el tema de servicio público, todo está englobado en ese proceso para que el emprendedor pueda tener éxito. Si no hay una visión integral del emprendimiento en República Dominicana, nunca vamos a proceder. Entonces, yo creo que sí, que el emprendimiento es motor de desarrollo en nuestro país. Pero hasta que el Estado no sepa y no acoja el tema como realmente una herramienta de crecimiento para nuestro país y nada más como una campaña política, estamos perdidos. Además, estamos naciendo en base a emprendimientos con un pecado original. ¿Y cuál es ese pecado original? La evasión. Ay, ay, ay. La evasión, la evasión, la evasión, claro, la evasión porque al final del camino al emprendedor lo que le va a convenir por cultura es permanecer siempre underground y nunca formalizarse. Buenísimo. Entonces, esa parte ahí está naciendo, tú como emprendedor estás naciendo en algo que éticamente, éticamente, no es lo correcto, porque lo correcto es que tú vayas creciendo y tú pagues tus impuestos para que el país funcione. Pero entonces tú estás en un, y tenemos aquí a WIPO con nosotros, en un negocio en el cual entonces somos emprendedores pero tenemos tres contabilidades. Una con factura que ellos queden, la otra entrégamelo en efectivo. Entonces, para eso es que estamos emprendiendo. Y cuidado, porque hay dos conceptos ahí. Un concepto de evasión. Claro. Que yo no, quizás tendríamos que revisarlo. Yo sé que tú lo mencionaste de forma general. Macro. Pero hay un concepto de ilusión también. Y es, ¿cómo yo puedo, sin infringir la ley, pagarme el impuesto? O no pagar impuesto. Que no es algo que está penado, porque no es propiamente una evasión, pero es que muchas veces tendemos a ir por ahí, ¿no? Es decir, ¿cuánto negocio aquí? Negocio muy grande y muy bien establecido. Si paga de contado, te ahorra un 18. Yo no sé si eso cae dentro del modelo de evasión o de ilusión, pero al final tú dices, cónchale, pero me va a costar 18% menos. Me fui por ahí. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Que en algunos casos se ve muy a legua. Esta es la caja de efectivo. Esta es la caja de tarjeta de crédito. Entonces, se te da... ¿Tú quieres factura con comprobante fical? Ah, no, no, no. Ahí tenemos que poner el 18. Si tú quieres, yo te doy otra factura, aparte, de contado, pero esa es otra cosa. Ahora, José Luis, una pregunta, Rafael y Roberto. Para responderla cuando regresemos. Ah, cuando regresemos, pero... Pero hala, suéltala. Entonces, este país incentiva más que no te formalice, ¿a que te formalice? Pero lo respondemos luego del break. Vamos a un break comercial. Estamos en el programa especial Emprendimiento 101 con César Pichardo. Y venimos de inmediato.